Después de Miguel vamos a poner un poquito de baile para que hayan todos baile. Música Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora esa cruel melancolía Música Me llama la tequilera como si fuera de pila Porque a mi me banquizaron con un trago de tequila Ay, por ese querer pues que debo hacer Si el destino me lo dio para siempre padecer Ay, chiquitito, y vuelves nomás porque yo digo Música A los hermanos Rivera les gusta mucho el tequila Porque su mamá le estaba bien llenita la mamila Ay, yo mejor me voy pues ya que hago aquí Y que por la borrachera dicen todo Que casi todo Pero no se las de a todos, eh Lo perdí Música Música Música